hola qué tal cómo están el día de hoy vamos a hacer un vídeo corto ya me han estado preguntando ya que estoy trabajando en hacer publicaciones de cómo coloco estos textos en negrita en el facebook ya lo vamos a hacer rápido y fácil yo tengo aquí dos links para colocar textos en negrita ya les voy a dejar también en la descripción del vídeo pero vamos a ver cómo lo utilizamos listo puedo trabajar con cualquiera de estos dos los dos les voy a dejar a ustedes ya lo vamos a trabajar de la siguiente manera copio el link yo tengo aquí ya en la página por ejemplo voy a escribir lo siguiente listo voy a escribir esto ya y en este lado me sale el tipo de letra y en negrita ya bolcher y negrita bolsa negrita vital y negrita no cierto y así y me aparece todas las fuentes que yo quiera utilizar y está esta de acá me parece interesante no cierto te muestra todo en negrita cómo quieres trabajar etcétera etcétera ya entonces yo puedo trabajar con cualquiera de estos solo voy a copiar esta parte control c me voy a mi página ya donde ustedes quieren publicar con negrita y solamente lo pegan listo y vean que nos muestra en negrita listo la otra página es igual ya la siguiente también les voy a dejar en la descripción vamos a abrirla listo y aquí también yo voy a trabajar especialidad de listo la única diferencia de acá es que te da bueno yo lo veo un poco limitado no cierto puedo activar quiero que esté en este en este tipo de texto no es cierto o manuscrita ya a o antigua no es cierto ya cualquiera de esos yo puedo trabajar listo cualquiera bien yo lo puedo dar en negrita negrita ya está listo me aparece en negrita sheriff ya está o sea me da el texto que yo quiera trabajar y lo único que voy a hacer va a ser copiar esto de acá listo y lo voy a llevar a la página donde yo quiera trabajar bien y ya esto puedo hacer una publicación en negrita cualquiera de estas dos lo pueden utilizar ustedes y esto también funciona si quieres hacer publicaciones en en el youtube comentarios en un grupo no es cierto de esa manera trabajamos lo que son las publicaciones en negrita ya esto es de acá por ejemplo negrita negrita no es cierto lo estamos trabajando de esa manera con esas dos páginas bien eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo